En la madrugada de este jueves, un trágico accidente de tránsito en inmediaciones del corregimiento de la fortuna dejó como resultado la muerte de un hombre quien se desplazaba en una motocicleta. Según las primeras informaciones proporcionadas por las autoridades, el motociclista habría perdido el control de su vehículo, lo que ocasionó que se saliera de la vía, trayendo esto fatales consecuencias. La situación se registró en un tramo de la carretera que al parecer es conocido por presentar condiciones difíciles para los conductores, especialmente en horas de la noche. Aunque las autoridades locales acudieron rápidamente al lugar de los hechos, el hombre ya había fallecido debido a la gravedad del accidente. Hasta el momento la identidad del fallecido no ha sido confirmada por las autoridades, lo que ha generado expectativa en la comunidad del corregimiento de la fortuna. Se espera que en las próximas horas se puedan conocer más detalles sobre la víctima y las circunstancias exactas que rodearon el siniestro. La investigación sobre el hecho sigue en curso mientras las autoridades hacen un llamado a los conductores para extremar medidas en las vías para evitar este tipo de tragedia.